¿Qué pasa si estás pasando por depresión, angustia, ansiedad? Si estás pasando por depresión, angustia, ansiedad, si no le encontrás sentido a la vida, si estás usando drogas y estás tratando de llenar un vacío con alcohol, con drogas o con lo que sea, te puedo contar mi experiencia, te puedo decir que Jesucristo fue el que cambió mi vida. Aceptar a Cristo en mi corazón me permitió ser una persona diferente. Tener un encuentro personal con Cristo me permitió tener felicidad en mi corazón. Y básicamente, muy simplemente, dije un día, Señor Jesús, yo quiero conocerte como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y de ese día mi vida cambió, mi visión de la vida cambió. Y todos los días, a partir de ese momento, empecé a hacer esa oración y buscar la presencia de Dios, la que me cambia cada instante.